Juli, cuando hablo con tus colegas uno me dice ahí picante, otro exigente, qué lindo va a estar me parece el TN Clase 3 en Comodoro Rivadavia. Va a estar lindo, es un circuito lindo, divertido para manejar, muy rápido, con rectas muy largas, que para el TN eso genera espectáculo, porque son autos que agarran mucha succión, que el que vaya adelante va a sufrir con el que venga atrás, va a ir siempre en succión y va a ir mejor en las rectas, así que creo que puede ser un buen fin de semana pensando en el espectáculo. Una vuelta sin descanso, es un circuito de mediana, alta velocidad. Es muy rápido, es muy rápido, tiene curva 1, 2 rápida, la curva, la famosa curva del mar también muy rápida, y después una recta muy larga hasta la última parte, que es quizás la más trabada, pero de mitad de velocidad para arriba. Hay muchos que no conocen el circuito, ¿tienen ventaja ustedes que lo han transitado en los últimos tiempos con el TC? No, no, yo siempre digo que, o sea, puede tener ventaja las 5 primeras vueltas, por supuesto yo voy a salir, voy a estar más fino, y quizás a ellos les lleven 5 o 6 vueltas, pero con el nivel de piloto que hay hoy en la clase 3, o pasa en cualquier categoría, ¿no? En 5 vueltas ya saben dónde frenar, por dónde transitar y todo. Estás bien en el campeonato, ni hablar porque sos el líder, pero al margen de la posición, ¿te ves sólido o firme para conseguir el 1? Me veo bien, me veo bien, por supuesto intento ser optimista también, pero también soy realista y siento que tengo un buen auto, un buen motor, un buen equipo, todo viene funcionando bien, el otro día terminamos ahí entre los 5 mejores con 55 kilos, que es muy bueno, así que creo que somos candidatos. Es una buena medida, ¿no? Esto que vos acotás, de estar competitivo con kilos que es casi una variable constante en el TN. Sí, con kilos es muy difícil estar competitivo, o por lo menos a ese nivel de competitividad, y bueno, pudimos lograrlo en Concordia, veremos ahora en Comodoro con 65 kilos, seguramente nos cueste. Un acompladito, un acompañante. Yo peso 64, 64 con caso y todo, o sea, 1 por 2. Gracias, Julio. Hasta luego.